Hola a todos, como veis aquí tengo una y dos gomas, ya que el truco que realizaré trata sobre gomas elásticas, ¿vale? Bien, colocaré una goma entre estos dos dedos y otra goma ahí, ¿vale? Bien, como veis están totalmente enlazadas ambas gomas, ¿verdad? Bien, no se pueden soltar, bien, pero simplemente soplando un poquito, las gomas se separan. Bien, ahora explicaré el truco de las gomas elásticas. Bien, como he dicho, colocaremos una goma ahí y otra goma, perdón, que se me escapa, ahí, ¿vale? De verdad, las gomas están enganchadas, ¿vale? Como veis están totalmente enganchadas. Bien, ahora procederé a explicar el truco. Yo os recomiendo mantener siempre los movimientos bastante simétricos, ¿vale? Bien, todavía las gomas están enlazadas, no os preocupéis. Ahora viene el truco. Mientras decís que las gomas están totalmente enlazadas y mostráis que están enlazadas, este dedo que tengo aquí, este, tenéis que introducirlo ahí, ¿vale? Con disimulo, ahí, introducís y sacáis este dedo. Pero al mantener los dos movimientos bastante simétricos, no como yo en el vídeo, podéis ver que no se nota mucho, ¿vale? Bien, seguís mostrando que está esto y decís que simplemente soplando un poquito, y es aquí donde tenéis que hacer el movimiento rápido, que es algo así, ¿vale? Todavía las gomas están enlazadas. Este dedo que hemos soltado lo introducís aquí, ¿vale? Y cuando introduzcáis este dedo, cuando introduzcáis este dedo aquí dentro, ahí dentro, sacáis el otro dedo que hemos metido antes, es decir, este, ¿vale? Y ahí ya las gomas se sueltan. Pero cuando hagáis esto, no os separéis de golpe, seguir haciendo el movimiento, ¿vale? Y luego decís que de repente las gomas se separan, ¿vale? Voy a repetirlo. A ver. Las gomas están entrelazadas, ya he soltado el dedo, no sé si lo habéis visto, bien, están entrelazadas, ¿vale? Y luego voy a, cuando haga así, y soplo, es la goma se suelta. Es un truco muy bueno que con un poco de habilidad y un poco de rapidez con los dedos, lo sacáis fácil, ¿vale? Bien, un saludo.